Y a esta hora, a las 5 de la tarde, la verdad que viendo estas imágenes nos da más hambre que nunca. Prepárese para chuparse los dedos. Seguimos presentando algunos de los restaurantes que estarán participando, nada menos que el Chicago Restaurant Week. Jessica Suárez nos tiene hoy el restaurante Marinas. A ver. Hola a todos. Les tenemos una sorpresa especial mientras bailamos y todo. Pero es que en este momento nos visita nuestro gran amigo, ya es mi amigo, el chef Eric Roldán. Que es el dueño de Marinas Bistro & Rumbar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Me encanta tenerte aquí y sobre todo porque estamos a lo que es casi la mitad de lo que es la semana de restaurante en Chicago. Donde varios expositores de los restaurantes de aquí del área, bueno, tienen un menú especial para que vaya la gente a visitar. ¿Qué puedes ofrecernos cuando entramos a Marinas? Bueno, cuando entras a Marinas, te vas a sentir que estás transportado a el viejo San Juan porque así lo he decidido hacer el diseño para que la gente se sienta que está en otro lugar. Me encanta. Me encanta. Me encanta Puerto Rico y todo su sabor y su vibra. Pero también su cocina. Me encanta todo lo que ofrecen. ¿Qué platillos tienes dentro del menú para este evento especial? Bueno, estamos ofreciendo el hummus de gandules. Le hicimos un twist moderno. Se le ofrece con plátanos. Aquí tenemos el jamón y queso, las croquetas y tenemos aquí el budín con el homemade ice cream, que es el mantecado de vainilla. Y tenemos la chuleta con el majado. Es como si fueran un mashed potato. Entonces, con el prefix menu son 59 dólares y te incluye una bebida con daiquiri. O si no bebes, se le ofrecen un mocktail de parcha. Me encanta. Y aparte de que tienes toda la variedad para todos los gustos, para gente vegetariana, también tienes dentro de lo que es tu menú. Sí. En el prefix menu también ofrecemos cosas vegetarianas y en el menú regular también. Muy bien. Y si hay gente que no sabe mucho de los platillos puertorriqueños, ¿cuál es uno que dices imprescindible? Esto lo tengo que probar. Bueno, primeramente tienen que probar el mofongo, que es algo tradicional de Puerto Rico. Me encanta, ¿eh? Eso sí. Eso sí lo he probado y me encanta el mofongo. Así que, ¿algún otro mensaje que quieras darle a nuestros televidentes? Claro que sí. Si no nos han visitado, estamos en el 4554 North Magnolia en Uptown. Y para hacer reservaciones para Restaurant Week, lo pueden hacer por nuestra página, marinasbistrochicago.com. Me encanta. Y no pueden perderse de esta gema. Es totalmente una joya aquí en lo que es en Uptown y sobre todo de los primeros restaurantes de comida puertorriqueña participando en este gran evento. Es un gusto tenerte, Chef Eric Roldán. Y bueno, si ustedes quieren seguir visitando estos lugares, lo pueden hacer. Tenemos lo que es Chicago Restaurant Week hasta el 4 de febrero. Vayan y visiten. Regresamos con ustedes. ¡Gracias!